Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 25 de febrero de 2024. Tema Mente Texto de Oro, Romanos Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lectura alternada, Isaías Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Lección sermón Leeré de la Biblia Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Mas buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, Este blasfema, Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, Y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿Será éste aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, Este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lucas Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, Al ver la fe de ellos le dijo, Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es éste que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, Dijo al paralítico, A ti te dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos Y tomando el lecho en que estaba acostado, Se fue a su casa glorificando a Dios. Juan Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, Y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, Que nos dio este pozo, Del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua, Volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, No tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, Será en él una fuente de agua, Que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, Para que no tenga yo sed, Ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, No tengo marido. Jesús le dijo, Bien has dicho, No tengo marido. Porque cinco maridos has tenido, Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Más la hora viene, Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, Yo soy el que habla contigo. Filipenses, Vaya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y salud con clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Hay una sola mente y esa mente omnipotente y siempre presente es reflejada por el hombre y gobierna el universo entero. Aprenderéis que en la ciencia cristiana el primer deber es obedecer a Dios, tener una sola mente y amar al prójimo como a vosotros mismos. La gran dificultad reside en la ignorancia de lo que es Dios. Dios, la vida, la verdad y el amor hacen imperecedero al hombre. Debe reconocerse que la mente inmortal, la cual gobierna todo, es suprema en el llamado reino físico, tanto como en el espiritual. No hay sino un solo yo o nosotros, un solo principio divino o mente divina que gobierna toda existencia. El hombre y la mujer, inalterados para siempre en sus caracteres individuales, gobernados por un mismo principio. Todos los objetos de la creación de Dios reflejan a una mente única y todo lo que no refleje a esa mente única es falso y erróneo. Incluso la creencia de que la vida, la sustancia y la inteligencia son mentales y materiales a la vez. La mente mortal afirma que la mente está subordinada al cuerpo, que el cuerpo se muere, que tiene que ser enterrado y descomponerse en polvo, pero la afirmación de la mente mortal no es verídica. Dios es más para un hombre que su creencia, y cuanto menos acreditamos a la materia o sus leyes, tanto más inmortalidad poseemos. La conciencia construye un cuerpo mejor cuando la fe en la materia se ha vencido. Corregid la creencia material con la comprensión espiritual y el espíritu os formará de nuevo. Jamás volveréis a tener otro temor que no sea el de ofender a Dios, y jamás creeréis que el corazón o cualquier otra parte del cuerpo os pueda destruir. Conociendo la ciencia de la creación, en la cual todo es la mente y sus ideas, Jesús reprendió el pensamiento materialista de sus coterráneos diciendo, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Con mayor motivo deberíamos esforzarnos por comprender las ideas espirituales de Dios, que contemplar los objetos de los sentidos. Para discernir el ritmo del espíritu y ser santo, el pensamiento tiene que ser puramente espiritual. El Cristo es la verdadera idea que proclama al bien, el divino mensaje de Dios a los hombres que habla la conciencia humana. El Cristo es incorpóreo, espiritual, sí, la imagen y semejanza divina que disipa las ilusiones de los sentidos. El camino, la verdad y la vida que sana a los enfermos y echa fuera males, y que destruye al pecado, a la enfermedad y a la muerte. Como dice Pablo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios crea y gobierna el universo, incluso el hombre. El universo está lleno de ideas espirituales que Dios desarrolla y éstas obedecen a la mente que las crea. Los mortales no son como los inmortales, creados a imagen de Dios, pero siendo el espíritu infinito todo, la conciencia mortal se someterá finalmente a la realidad científica y desaparecerá, y el verdadero concepto del ser, perfecto y eternamente intacto, aparecerá. ¿Cómo pueden distinguirse las ideas verdaderas de las ilusiones? Averiguando el origen de ambas. Las ideas son emanaciones de la mente divina. Los pensamientos, los cuales proceden del cerebro o de la materia, son vástagos de la mente mortal. Son creencias mortales y materiales. Las ideas son espirituales, armoniosas y eternas. Nuestro maestro leía fácilmente los pensamientos de los hombres, y ese discernimiento era lo que más lo capacitaba para dirigir correctamente esos pensamientos. Pero, ¿qué se diría en esta época de un blasfemador infiel que insinuara que Jesús usaba su poder incisivo para dañar? Nuestro maestro leía la mente mortal sobre una base científica, la de la omnipresencia de la mente. Una aproximación a esa percepción demuestra adelanto espiritual y unión con las capacidades infinitas de la mente única. El efecto de su mente era siempre el de curar y salvar, y esta es la única ciencia genuina de leer la mente mortal. Pablo dijo, El ocuparse del espíritu es vida. Nos acercamos a Dios o la vida en proporción a nuestra espiritualidad, a nuestra fidelidad a la verdad y el amor, y en esa misma proporción conocemos toda necesidad humana y podemos percibir el pensamiento del enfermo y del pecador con el propósito de sanarlos. Ninguna clase de error puede ocultarse de la ley de Dios. Leer la mente así es lo opuesto de la clarividencia. Es la iluminación de la comprensión espiritual que demuestra la capacidad del alma, no la del sentido material. Ese sentido del alma viene a la mente humana cuando ésta se somete a la mente divina. Tales intuiciones revelan todo lo que constituye y perpetúa la armonía, capacitándonos para hacer el bien, pero no el mal. Alcanzaréis la ciencia perfecta de la curación cuando seáis capaces de leer la mente humana de esa manera y percibir el error que queráis destruir. La samaritana dijo, Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Está escrito que Jesús en cierta ocasión en que viajaba con sus discípulos supo los pensamientos de ellos, los leyó científicamente, de igual manera discernía la enfermedad y sanaba a los enfermos. Estad conscientes por un solo momento de que la vida y la inteligencia son puramente espirituales, que no están en la materia ni proceden de ella y el cuerpo no proferirá entonces ninguna queja. Si estáis sufriendo a causa de una creencia en la enfermedad, os encontraréis bien repentinamente. El pesar se convierte en gozo cuando el cuerpo está gobernado por la vida, por la verdad y por el amor espirituales. El hombre gobernado por su Hacedor, no teniendo otra mente, plantado en la afirmación del evangelista de que todas las cosas por él, el Verbo de Dios, fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, puede triunfar sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divino se establezca en mí y quita de mí todo pecado. Y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención Para los científicos cristianos ver Ciencia y Salud Página 442 Renglón 33 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos Sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!